Antes, era imposible acceder a cualquier tipo de información sobre el rumbo de nuestro país. Pero este gobierno tomó la decisión de transparentar todo su manejo, porque donde hay luz, no hay corrupción. Gracias a la ley de transparencia y acceso a la información, todo ciudadano tiene derecho a ser informado sobre las acciones y disposiciones del gobierno, y el servidor público tiene la obligación de rendirle cuentas. Por un gobierno que funcione como todos queremos, Secretaría de la Función Pública. Contigo es posible.